Ya basta de música, de música que nos ayuda a vivir, que no nos dice nada, que nos enchetea un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Esa voz tan dulcita la que me habló, vino de otra dimensión, te metiste en mi canción y diste alas a mi alma, metafúrica, constante de ilusión. Fuiste el camino al este de los que hoy están, fuiste aquel eco de los santos que se van, porque somos la semilla que dejaron compañeros de este viaje al porvenir. No vendemos a las masas un producto refinado y sin nada que decir, porque somos lo que somos y aquí estamos, en el tanto y entre tanto que entregar, porque estamos donde estamos atrapados, por el verso consecuente y sin parar. Dice el mensaje que yo siempre te quise dar, se trata de amor, se trata de paz, en el mundo las cosas van de bien a mal, la música nos permite respirar, mientras unos toman decisiones por ti, debe ser fuerte saber elegir, el rumbo adecuado en un mundo que infecta, con letras que mienten, otras que aparentan, la música es vida, la música es fiesta, pero no olvides, también es protesta, es una manera de poder salir, escapar de tu cuerpo y continuar de pie, volar más allá de lo que vuela el resto, estando en un sitio, cambiando el mundo, aunque digan que no puedo, la esperanza no la pierdo, el camino hacia el presente, lo conduce en mi recuerdo, sincero es lo que vivo, sincero es lo que canto, no hace falta que yo mienta, la música es mi argumento, porque somos la semilla que dejaron, compañeros de este viaje al porvenir, no vendemos a las masas, un producto refinado, y sin nada que decir, porque somos lo que somos, y aquí estamos, en el canto y entre tanto que entregar, porque estamos donde estamos atrapados, por el marzo consecuente y sin parar. ¡Gracias!